Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo andan todos bien? ¿Qué haces? Tonics, todo tranqui. A Hanho, a Lito. Bienvenidos todos a Trovolandia. Vamos a seguir jugando un rato mientras nos tomamos unos matienzos. Ahora van a ver cuando tomo mate. Está re bueno ver a una persona tomar mate. Pero bueno, la People pedí a cámara y... Estamos probando eso. Se ve bien, se escucha bien. Avísenme cualquier cosa. Bueno, estoy haciendo esta misión que es la de unos mercaderes. La cuestión es que el tipo está vendiendo... Es algo que acá en Necochea a veces sucede mucho. Creo que en todas las ciudades. El tipo está vendiendo muy barato. Entonces me mandaron a investigar... De dónde está sacando los ítems. Aparentemente son afanados. Así que vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar por acá. Vamos a ver si eventualmente se va de este lugar. Vamos a quedar esperando. Son las 9 de la mañana. Y bueno, 12 horas acá afuera. Un poquito stalker. Medio raro, ¿no? Che, qué loco. Volver a la cámara. La verdad es que es medio raro. Se ve todo medio entrecortado porque usa ese filtro blur extrambótico. Eventualmente, ya te digo, con una cámara un poquito mejor por ahí se va a ver... ...más piola. Pero bueno, mientras tanto, hacemos eso. Acá me está indicando que el chabón se fue. Uh, no había venido nunca más a este lugar desde que empecé el juego. Mirá vos. Estoy en tu servicio, señor. Señor Nights. Bye. ¡Ay! ¡Ugh! ¿Es este algún tipo de broma? Bueno, a ver. Se ve bien. Bueno, bueno. Sí, se ve todo como cortado. Porque es el blur, porque la cámara es una cámara... ...hiperpedorra marca Optimus. Ah, no. Está en Imperial acá. Vamos a viajar. Pero bueno, para darle un poquito de onda y probar. Para los que no sepan, en este horario yo estoy pseudo trabajando. Así que tranquilamente me van a llamar. Voy a tener que cortar un toque, la transmisión... Así que les aviso, ¿no? Que puede llegar a suceder. Esto es como una especie de reality. Está, está joya. Muy bien. ¿Qué onda con este chabón? ¿A dónde mierda se metió? Ah, ahí lo tenés. Acá, acá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buenas tardes. ¿He oído alguna noticia lately? Todo el mundo está hablando sobre el héroe de Kivach. Por favor, tengo que hablar. Se le dio a una puerta deslizante y lo destruyó. Bien. Adiós. Hola, ahí. Hale. ¿He oído alguna noticia lately? Se le dicen que cuando te matas a alguien, el hermano oscuro viene a ti en tu sueño. ¿Qué quieres? Oh, él es ese querido criminal. No tengo ni idea. Absolutamente. ¿Qué pasa con aquel que se quede ahí? No, ni en pedo pongo de vuelta el de tocar a la puerta. Ni en pedo. A ver, lo vamos a seguir. Se queda acá ya. ¿Le saco tema? ¿Por qué me siguen? Oh, mala onda. Por favor, estoy muy ocupado. Ok, vamos a esperar una horita más. A ver qué hace. Este se va a encontrar. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Por qué esa frase? ¿Qué visión que teníamos? ¿Se fue? Se fue, se fue la mierda. Se fue la mierda. Sí, igual no se acostumben a la cámara. Porque además no tengo iluminación de frente. Así que de noche no sé cómo se puede llegar a ver. Se va a ver medio raro. De hecho, ahora estoy con la luz de acá, de afuera. Pero, bueno, qué sé yo. Veremos, pues. Cómo le va, pues. Ahora me van a ver cuando me pica... La oreja. Ayer entré a ver la repetición. Del momento. Me quería que haga de risa un rato. Fue muy tipo... Fue una cancioncita ahí afuera. Tenés que ser más respetuoso, Tony. Tenés que ser más respetuoso. A ver, che. Lo vamos siguiendo. Va caminando con uno que lo va llevando ahí atrás. Medio raro. Mejor raro esto, ¿eh? Vamos siguiendo así. Qué buena está esta armadura. ¿Estás tarde, señor? El Chancellor Okado no ve ningún visitante. Las cambres de la Cámara de la Cámara están cerradas para el público para la duración de la emergencia. Esto es donde el Emperor vive. Los primeros y segundo floors son públicos. Los tengo yo, capo. Los tengo yo. Mirame, mirame. 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 Qué buena está esta armadura. Muy piola. No me acordaba. Muy buena está. Igual la mía está. Mirá el extraje que te hago. ¿Viste? ¿Viste? Diez minutos. Cinco. ¡Oh! Banquenme que tengo un audio. Un audio de cuatro minutos. Banquenme un toque. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Queda medio sospechoso que lo vayas siguiendo así. Lo voy stalkeando así. Ahá. 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 La mente buena de Tony Creator ¿Qué es eso? Creator ¿Cómo descubrí eso? Ok Esta es Agarmir Bueno ¿Qué tal? Adiós Ah Está adentro el chabón A ver ¿Tiene entrada por otro lado? ¿El lado bueno de Tony? ¿Tiene el lado bueno Tony? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y qué voy a tener que esperar a que se vaya otra vez? A ver, me quedo acá Es muy loco porque no comes nada acá, ¿no? Cero supervivencia No sé Pero Tony está adentro Tony, digo Agarmir Agarmir A ver si puedo entrar cuando se va Porque como que entrar a afanar No soy muy bueno afanando Las 12 A ver, este sale tipo a las 2 de la mañana a vender las cosas afanadas YouTube y Twitch no estarían marcando bien los viewers No Pero no sé qué hacer Tony, la verdad no sé qué hacer Bueno, me voy a tener que meter Eh, yo tenía un hechizo para abrir esto, ¿no? Open a ver a... Shhh Sabelo ¿Cómo que mi skill es bajo? Fuck ¿Cuánto necesito? 50 de alteración Pero me cacho en 10 Tengo 37 Necesito a alguien que me enseñe alteración ¿Y si hago así? ¿Y si hago así? Necesito subir de nivel ¿Vos podés creer? Que necesito subir de nivel Alteración Bueno, listo Vamos a dejar esta misión ahí Cuando suba de nivel Me le meto en la casa Bueno Ahí lo tenemos a Jackie Bienvenido al streaming Dion, capitador de Skingrad Me dijo que no me meta con el loco este de que está atrás de la plaza Me voy a meter con el loco que está atrás de la plaza Vamos a hacer esa misión Un montón de gente en Trovo, che Bienvenidos Welcome Welcome Trovo Ok Vamos a ver Este Con este loco tengo que hablar Hablar con Glarthrir Me parece ¿Cómo era la misión? Glarthrir Tengo que ir Este A la medianoche ¿Y esto? Ok Me voy a quedar acá Hasta La medianoche Son las 8 am ¿Qué manera de perder el tiempo? 12 horas serían las 20 20 12 20 22 23 A ver 15 horas Goludeando Che ¿Tiraremos el cohete de vuelta esta semana? ¿Qué te parece? Pasa que Hay que donar Mucho más Lo lograremos La gente se copará La gente se copará Y donará Nah No sé Es too much Acá está loquito A ver Vamos Vamos a ver ¿Qué dice? Ah ¿Viste? ¿Estás seguro que no te has seguido? Bien Pensaba que podías confiarte No hay nadie en la ciudad Están todos Están en eso Todos Están mirando Ajá Bueno Sí Necesito que Hacen algo Para mí Te pagaré Gold ¿Te gusta Gold? ¿No? Muchos Gold Aquí es mi problema Estoy siendo Seguido ¿Se ve? Los selectivos Quizás No sé Soy un Un peligro ¿Ves? A sus planos Sé Mucho Sabe demasiado Lo siguen A 8 Al focho Al focho Al focho de la panterina Los que me siguen Vean Vean A dónde van A quién A quién A reportan ¿Vas a ayudarme? Y sí Dale Muy bien No te vas a desprender Te pagaré bien ¿Has dicho eso ya? Vamos a empezar Con Bernadette Peneles Estén fuera de mi casa A las 6 a.m Verás a ella A mí Verás a dónde va Y a quién A quién A reporta Bernadette Peneles Un capo ¿Quién es Bernadette Peneles? Su casa Está casi Directamente A través de la calle De la mía El sudeste De la gran chapa ¿Coincidencia? No creo De nada Hay mucho que decirte Tienes muchos secretos Pero entonces Estás en peligro También Es mejor Si no Vemos Hablamos El Belmond Valentine Bienvenido ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Recuerda Bernadette Peneles 6 a.m No te dejes ver A las 6 a.m A las 6 No me gustan mucho Estos que hay que estar esperando Pero bueno Si Por hoy Ponemos la cámara Por hoy Vamos a ver Que onda Porque tengo que hacer Todo este blur Atrás Para que no se vea No sé Que no se vea mucho Todo bien Todo tranquilo Este Jugando un ratito A este game Que ya lo conocés Muy bien Vos Acá tenemos que ir ¿Vos? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que subida rara Bueno Vamos a ver Este loco Tiene un delirio De persecución Interesante Si Igual no pasa nada Que hacia atrás Hay un sillón Tampoco Que tenía Bernadette Peneles Bueno Vamos a quedar por acá Y vamos a esperar Son las 12 am A las 18 Mentiría si dijese O no Que estoy O no Trabajando Ok Ok Muy buena respuesta Parece casi La Los puzzles Del hobbit Que tengo en el bolsillo ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? No Las 3 Una Vamos a hacer Dos horitas más A ver Que pasa A las 6 ¿Y dónde está Bernadette? Está acá atrás Y el otro Soy Bernadette Peneles Trabajo para Tamika Trabajo grapes Para sus vinos Esta cara está buena No No me va a decir Que no está Creo que es de las mejores Caras que tiene A ver Lartir No quiero gosipar Pero él es más Que un poco extraño Sin embargo Él siempre ha sido tolerado Como una ciudad excéntrica Ok A ver si le puedo sacar Data Me encanta este hechizo Menos mal que no Gasté en carisma Para este hechizo El hechizo Lo más grande Que hay Creo que estamos Por un poco difícil He vivido aquí Toda mi vida Cuidado Ahí está el loco ¿No? 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 Nada Está cultivando Uvas Hola Arteon ¿Cómo estás? Welcome Welcome Benvenuto Willkommen O sea que la mina Dice que el chabón Lo está observando Y el chabón Dice que la mina Está en algo raro Ok Bien Vamos a pasar 18 18 18 19 20 21 22 23 ¿Todo bien Arteon? ¿Qué se cuenta? Sí Posta Se te extrañaba Estamos acá probando De vuelta con la cámara A ver si Si volvemos a la cámara O no Depende de lo que diga La people ¿Están sonando las campanadas? ¿Dónde está? Glandrears ¿Salió de aquí? ¿Queda piola? ¿Te parece bien? Pasa que tengo que mirar para arriba Donde tengo la El monitor Sí Es una cámara Repedorra Y La iluminación que tengo Es la de la entrada De la casa Así que De noche No sé Que puede llegar a pasar Pero bueno Vamos a probar Como diría Casero El público Me lo pidió El público Ok No te estaba mirando ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? 150 monedas 150 monedas Tenía guita Posta La otra Está Volverlo loco A pocho a la pantera Y decirle que todos Lo están persiguiendo Y que exploten mil pedazos Pero No me parece muy Muy bondadoso Soy un fucking knight ¿Qué es lo que se llama? 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 Está buenísimo. Bueno. Ah, le iba a tirar un hechizo. Bueno. Ad midnight, ¿eh? Bueno. ¿Dónde vive el chabón este? Esta es la casa de Tautius Sextius. Bueno, vamos a ver que pase un poco el tiempo Che, ¿qué cuentan? ¿Están calladitos? ¿Qué se cuenta por ahí? ¿Qué andan haciendo? Muy temprano, 7 a.m. Ahí está, ahí está, ahí está. Tautius Sextius. Chao, nos vemos. Ahí está, ahí está. Acá está, claro. Pero no lo sigue a él. Ahí está, ahí está, ahí está. Este no se irá a encontrar con alguna minita. Más stalker que la mierda era el chabón. Decía que lo seguía el otro. Nada que ver. Matecito, a full. Ah, full. Por tomar el mate casi me caigo. Che, que bien se ve este juego, de todas formas. Tiene ya... ¿Cuánto? 15 años. Gracias por el follow. No veo quién es. Darkus. Darkus X. Muchas gracias por el follow, eh. Bienvenido. Bueno. Por si no lo conoces, estamos jugando al Oblivion. Dark Elder Scroll. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Estoy aquí. Estoy aquí para liberarte. Estoy aquí para liberarte. Estoy aquí para liberarte. ¿Qué? Con respecto a esto, solo puedo hablar con un amigo. Este juego es The Elder Scrolls IV Oblivion. Es la... Podríamos decir, la precuela del Skyrim. No sé si lo conoces. Y secuelas de... El Elder Scrolls I Arena. El 2 Daggerfall. El 3 Morrowind. No sé si los conoces. Eh... Es del 2006. Eh... Cuando salió en su momento, fue la de tono gráficamente. Ahora ya está viejito. Lo que sí es que este juego se puede modear a full y se ve mucho mejor. Yo lo estoy jugando... Básico. Básico. Básico como salió. Bye. 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 Farewell. Hola, Tortilla. Te voy a preguntar. ¿Qué onda con Glarthir? Sí. Porque ustedes lo están siguiendo. Porque ustedes lo están siguiendo. Un elfa extraño que haja la puerta de la puerta de la mañana. Diciste que él era... ...Glarthir. Bueno, estoy miedo de que no sé nada más sobre el hombre. Estoy escuchando. Tú también. Nada que ver. Chabón, nada que ver. La película. La película se hizo Glarthir. A ver. Bueno. Vamos a ir a la medianoche. Atrás de la iglesia. De vuelta. ¿Dónde estaba la iglesia? Yo no me acuerdo. Ahí. Eh. Tony puso el Discord. Si quieren entrar al Discord. Eh. Pueden hacerlo. Se van a enterar al toque cuando. Prendo. Vamos a vender algo mientras seguimos haciendo la quest. Eh. También charlamos de todo un poco. También aparecen. Si ustedes son streamers. Podemos hacer que. aparezcan los shoutouts de ustedes cuando empiezan a streamer. Eh. Tenemos una sección donde mostramos cuando salen juegos gratis. Así que. Bueno. Están invitados por su juego. Andy. ¿Qué necesita ser fixado? Quizás necesitas nueva armadura. Vamos a vender. Le voy a vender la masa del cruzado. Porque la verdad que no la voy a usar. Lo que para. Esto sale 365. A ver si la puedo cargar. Y con eso. Tirarle un poquito más de plata. Trescientos sesenta y cinco. A ver. No. 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 ¿Sí? Prefiero. Cargar esta. ¿No? A ver. Bueno. Ya está. Listo. Pero. Espero. A ver. Nooo. 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 No. Lo. No porque la gasté al pedo. Al pedo. Pero vamos a vender igual. No es demasiado fuerte. Le duele la cabeza. Armadura, armas, todo lo tengo. Chao. A ver. A ver. Pesaba un montón. Como 30 kilos. Tengo algo más para vender. No. Eh... Pará, y si lo que necesito es que me arregles. Muchas gracias. Bueno, vamos atrás de la iglesia, de vuelta. Yo no me acuerdo dónde estaba la iglesia. Ah, este es el guild de los magos. Yo voy a... A ver si tengo alguna misión acá. ¿Qué haces a Hanco? Hola. Bueno. El conocimiento es poder. Adiós. Estoy en tu servicio. No. No. ¿Qué pasa con los magos? ¿Dónde están? ¿Quieres a mí? ¿Estás seguro? Soy Vigge. Soy la guild de Magos. Pero no entreno ni nada. No. A ver, che. Vamos a cargarla de vuelta. ¿Cuánto sale? ¿900 cargarla? Estás en pedo. Si. Si. Está todo re bueno. Un Storm Atronach. Necesito mucho. No. Te. 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 Buenas noches de verte. Tienes orgullo de un veterano de guerra viejo. Saludos a ti. Dos. Dos. A ver cuándo viene el elfo. Ah, acá está, acá está, acá está. Tell me what you learned about Tutius Sextius. Nada, ni te conoce. Es verdad? Entonces estás diciendo que no es Bernadette Peneliz ni Tutius Sextius, es parte de la conspiracia contra mi? Es difícil creer. Sí. El oro que te valoras tan muy alto. Me sorprende qué precio hay. No importa eso. Dejamos ver. Tengo otro nombre para ti. Bien. Bien. Estaba repersecuta. Bien. Es una masa este cuello. Bien. ¿Dónde está la casucha? Bien. Ah, y nada más. Tiding Citizen. Tiding. Sí. Todos tienen o viñedos o hacen... Me voy a quedar acá. No creo que sea muy evidente, ¿no? Ah... Once pm. Y vamos a tirarle ocho horas. Después vamos a hacer algún Dungeon. Está bueno esto, pero... Quiero bardo. ¿Ya salió? ¿Eh? ¿Por dónde salió? ¿Cómo estás hoy? Este es Surelie. 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 Ah... Yo le pregunto directamente. Soy David, de Surelie Brothers Vineyard. Gaston es mi hermano. De nuestras viñedas vienen los mejores wines de Tamriel. ¿Finer que Tamika? Sí. Bueno, en toda la honestidad, no. Pero nuestros wines son muy buenos. Y mucho más barato que Tamika's muy buen producto. Te aseguro. ¿Y de Glartil qué onda? No quiero gosipar, pero es más que un poco extraño. Sin embargo, siempre ha sido tolerado como la ciudad excéntrica. Tú también. A ver si le puedo tirar algo de data. ¿Sí? Puede haber escuchado que está un poco tocado en la cabeza. Y eso puede ser verdad. Pero siempre ha sido un vecino quieto. Nunca nos ha dado ningún problema. Tú también. ¿No será real la conspiración? Buena la conspiración y el hombro. No hay problema. No hay problema. Vamos a decirle que este tipo sí. Sí. Sí lo estaba haciendo. Vamos a hacer eso. Vamos a ver que pasa. Gracias por el lurk. Gracias Alito. muchas gracias que puede llegar a pasar si le decimos que realmente lo estaban siguiendo vamos a hacer una cosa vamos a salvar ya va a ser un quilombo 8 16, 18, 19, 20, 21 a ver a ver, a ver, a ver 9 10, 11 ahí viene ah, pero tiene un esa hacha la tenía antes bueno, vamos a decir que sí tenés razón te estaba espiando ya está, que se pudra todo paranoia what about the reward here's the gold as promised I always pay my debts and then some do the last task in that note and I will pay you much, much more sabelo, está como loco le dijimos que sí que lo están siguiendo a ver a ver qué quiere que haga este capo, ninja nota, nota, nota list of death ¿qué será eso? asesinación a ver, list of death David Zurilli must be killed there is no choice he is finally conspiring conspiring against me come back and see me make sure you are not followed and it's done and I will give you your reward oh, no te puedo creer tiene más frente que a nuestras costas le dicen mudanza corta porque se va enfrente che, no no quiero matar gente, boludo qué cabezón bueno, vamos a hacer la prueba si no vamos a traer la salvada que es la típica eh, ¿dónde está el chabón? hola no, no quiero matar no quiero matar ¿por qué me haces matar? bueno, vamos a esta misión la vamos a hacer por un lado y para el otro a ver uy, no, salí para el otro lado me pasé la casa de largo ¿dónde está? anda para arriba anda para arriba eh, no, Gastón no o sí o sí yo soy Gastón Cirilli quizás conociste a mi hermano David nuestro vecino un poco excéntrico así que, finalmente se ha disparado sabía que deberíamos haber avisado a los guardias cuando noticé que intentaba romper a mi casa esto ha ido demasiado es el pasado que he lidiado con este maldito una vez y por todas uy, no lo va a limpiar él para, 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 para para, para para no le mostré la nota y lo va a limpiar boludo shit no puedo correr más rápido ¿qué pasó? ay, se armó la goma shit, man me parece que la come no, está están ahí nomás, eh ¿qué hago? no sé del lado de quién ponerme uy, vino el hermano lo hicieron bosta eh, loco eso no está mal, eh Gastón y David se vinieron los dos hermanos a cagar los malos no lo matan más boludo ¡buena ese Ray! ¡gracias Tony! ¡muchas gracias! ¡uy, lo mató! cabió mal ¿qué? mirá el quilombo que se armó boludo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se mataron entre ellos? tenemos la casa de Glartier oro lockpick flor de espadita para vender la casa de Suriel dinero ¿un cacho de pan? no 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 sé cómo hiciste ese Ray con dos personas pero pero ¿estabas ¿estabas transmitiendo? no entiendo es buenísimo o sea ¿y mi karma? cero de infamia porque yo lo único que hice fue decirle ¡hackeate el sistema! ¡uy! te van a agarrar los de Amazon a ver el chabón me dijo yo le dije que estos lo estaban siguiendo el chabón me manda a matarlos yo agarro y le muestro la nota vienen los dos se cagan a paro los dos hermanos con el enano este Glartier conspiranoico total y murieron los dos y ahora tengo la llave de las dos casas la de Glartier y la de los hermanos naaa es genial y cero infamia o sea no tengo ningún problema Tamika Bernadette ¿cuál era la casa? acá está la casa de Glartier vamos a entrar es como Caín y Abel pero yo vendría a ser la serpiente básicamente a ver pero me quedaron las casas o sea genial Glartier ¿qué pasa si entro? si yo tengo la llave a ver ya está se me cagaron matando entre ellos a ver los libros que tiene a ver si le encontramos la locura conspirano mirá la cantidad de libros que tenía a ver si por ahí aprendo algo de todo esto que no voy a afanarle nada porque no quiero uy pero mirá la cantidad de libros se había pasado de rosca el chabón el tema que hay veces que hay libros que te ayudan a subir algún skill no, no no voy a saquear no voy a saquearla voy a dejar como está pero a ver salvo que encuentre algo terrible ¿no? libro de misticismo se movió solo son todo el mismo libro la verdadera naturaleza de los orcos ah mirá que interesante los hermanos de la oscuridad el clan bond una guía para bruma no hay ninguno para subir nivel a ver a ver que tenía en el sótano el 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 a ver se toma como infamia esto cero lo que si me debe tomar como que entré en alguna casa y te han robado uno solo traspases uno no sé si es esto pero traspases comida a cagar muchas monedas vino barato ajo te detecta que estás duplicado por eso a ver arriba que había no 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 está bueno lleno de libros del chabón lleno de libros manual manual de armas que que detalle no de los que hicieron el juego que el tipo el conspiranoico le llenaron la casa del libro como que se pasó de data sorry morrowing javi no hay nada para aprender bueno y a ver arriba lleno de cuadros y cosas chabón no hay nada de todo no hay nada de valor qué historia ¿eh? ¿qué onda con esto? ¿qué esto es? ah verás pero no puedo ojo que eso puede tener algo ¿eh? no vamos a salvar a ver no no me quedé simple bueno vamos a hacer una cosa yo hice quick save vamos a probar a ver qué hubiera pasado si le decía que no no lo estaban persiguiendo 8M 12 8 20 21 22 23 a ver vamos a ver qué pasaba igual yo voy a seguir con el juez como terminado porque está genial bien bueno no no te estás no te estás espiando justo como lo deben de morir comenzar con tú muy bueno muy bueno muy bueno genial Genial Muy bueno Te termina atacando a vos Muy bueno A ver si lo podemos matar Que loco que se vino Sin la Sin el hacha Glarty es dead Mis intentos de convencerlo Que no había una conspiración contra él Terminó en una tragedia Y tenemos todo lo de él Lo loco es que no No me lo tomó como una infamia Tampoco ¿No? Claro, cero Porque él me ataca a mí Muy bueno Nada, pero me gusta la otra Me gustó esto Porque me quedé con dos casas Después de dos horas Te marcó recién ahora Si es que sos vos Capaz que estás marcando a otra persona Tranquilamente Qué bueno estuvo La verdad que es muy buena la idea Y la casa de los otros chabones Estaba por acá cerca También, ¿no? Acá están Los Surilie Brothers Que vinieron a cagarlo a palo Y se cagaron matando Entre todos ellos Doscientos catorce Sí Jugálo 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 a guiniela La casa es exactamente igual Que la del chabón Es exactamente igual Estos han sido De algún barrio Che Hicieron todo igual ¿Viste? Está todo mucho más ordenadito Gracias Ah, salí al balcón No, el balcón no tenía ¿Puedo pasar al balcón del otro? Va Ahí está Two Sister Lodge Ahí tenés Una carita copada Guau Esa cara Le había explotado El calefón Bueno Listo entonces Hola Vamos a hacer otra misioncita Ya que estamos A ver Tengo Troll Fat Tengo grasa De troll Y otra cosa Que tengo Que no las he vendido Son Las piedras Locas Esas de Si yo me afané Un montón de piedras ¿Ya las vendí? Ah, fuck Bueno Estamos bien Ah Esto podría vender Pero bueno No justifica A ver Creo que soy nivel 10 Muy bien A ver Soy nivel 10 11 de hecho Bueno Vamos a hacer el quest De los orcos Vamos a Creo que hay que ponerle Acá Creo que hay que ponerle ¿Tienes un presentador? Buena Eso es Es inteligente ¿Quieres algo? Y si eres inteligente Haz lo que te digo El señor Drad Llegó a mis ogres Dice que Él los own ¡Lying magot! ¡Es mis ogres! El señor Drad Llegó a mis pequeños hermanos En la cadena Llegando en las minas No me gusta Eso No me gusta A esa mega extrambótica Esta de acá Y estaba lleno de lugares Para esclavos Pero no había nadie Así que este se llevó Todos los ogros Y nosotros Se los tenemos que soltar Pero no había nadie acá Están todos trabajando En las minas A ver No No hay nadie ¿Eh? ¿Están durmiendo? ¿No? Bueno Vamos a hablar con este Que era un elfo oscuro Me acuerdo Ay me metí Y es de noche Fuck Se me van a venir Todo el humo Hola ¿Qué tal? Yo creo que deberías ir Saludos Saludos Traveler Él es mi esposo Un malo y gentil Él me ha dado Todo lo que Puedo desear Oh Yeah Espera Quedé como Traspaser Qué infamia Bueno Me mandé cinco veces No pasa nada Ahí viene Viene como loco Porque me le metí En la casa Ah ¿Vas a venir O no vas a venir? Bienvenido a mi Humble Home Estranger Yo soy Lord Drad La tierra es buena La tierra es productiva Pero es Mining La vida De dentro La tierra Que va a Los esclavos Ogros ¿Qué onda? ¿Puedes pensar De una mejor Use Para los Mindles Esclavos Under my eye They do Some good In this world No Todo mal Ninguna criatura Tendría que ser Un esclavo Es verdad No me gustaste nada Pero me manda Malacat Me manda malacat Pará I have no more To Mirá Ok ¿Vos me echaste? Yo me voy Porque yo quiero Escuchame ¿Dónde está la mina? Bleak mine ¿Es esta la mina? Vamos a visitarla A ver si están Todos los ogros Ahí Por ahí Por ahí Los podemos Sacar Tengo tres Piclocks Por favor Por favor No puedo abrir Ya hablé con él ¿No? En esta ¿En esta? A ver Puedo hablar Con la mujer ¿Cuál eres de The woman? Ah ¿Por qué se me fue? Me van a querer Echar a la mierda Vamos a No No Está malo De los esclavos I can't tell you about that Please Just Por favor Por favor Dale, dale Ponete las pilas Dale A ver Enojada Le gusta Y le gusta Esto no I'm not buying You're That's great You win this one I can't tell you Dale Si Vos Estás a Vamos a Brivarte Vamos a llegar A 80 Well Isn't that sweet Well Every little bit Helps He works In bleak mine It's terrible The guards Beat the creatures Mercilessly That's all I can tell you Now please Go Listo Si, pero necesito Bye I'm afraid you've upset my Pero necesito coso You see Con qué abro Be seeing you Pará No tengo la llave Para abrirlo Nah Me dijo lo mismo Que yo ya sabía Nah Malísimo No Esto no es la salvada Esta es la salvada Esta no es la salvada Ahí estamos Bien Bien Ya sabemos que está acá Ok Es muy difícil ¿No? Nah No puedo abrirlo ¿Y qué pasaba Con el hechizo? Necesito 50 De alteración Oh Fucking Shit ¿Será posible Viejo? Que para todo Necesito alteración ¿Quién me puede Enseñar Alteración? A ver Vamos a ir Al imperio ¿Dónde están Los magos? Acá está La Universidad Arcana A ver Loco Soy el mago Acá A ver si me enseñan Un poco de alteración Sí pero no No tengo suficiente No sé suficiente Sobre alteración Las vamos a dejar Las vamos a dejar ahí Las vamos a dejar ahí A ver A ver ¿A qué lugar podemos ir Que no hayamos ido Anteriormente? Chain Dahl Creo que acá No fuimos a la No fuimos al gremio A ver No sé si vine A esta ciudad La otra Meterme en el gremio De los ladrones De los ladrones A ver ¿Yo voy acá En esta ciudad? No Casi nada A ver Vamos a ir Para este lado ¿Dónde están Los gremios En esta ciudad? Qué lento Que camina El chabón Mirá Qué buena está Hermoso Hermoso El puente A ver ¿Qué hay acá? Venta Ventas Ventas Este es el gremio ¿Qué dice? Lodge Lodge Bridge Inn La taberna Del puente Y La taberna Nuevas tierras Ok Paso por acá ¿Eh? ¿Qué dice? El mago El El pozo del gremio De los magos Ok ¿El gremio De los magos Tiene un pozo? Son medios Preppers ¿Será este el gremio? No Este es el gremio De... ¿Dónde está el gremio De los magos? Los niños ¿Qué dice? ¿Señor de los magos? Sí, mi associa ¿Ahora sí? No me gusta brindar, pero nadie puede mezclar los hermosos que puede ser. Esa sería la responsabilidad de Falkar. Bien. Vamos a hablar con Falkar, pues. Acá está el gremio. ¿Es el gremio? Sí. Falkar, Falkar. Recordemos NON de ese nombre. Hello, asociados. Urwen, bueno, a ver. Falkar, where are you? Where are you? Falkar. Acá, este es Falkar. What is it, asociados? Don't tell me you're here for a recommendation. Sí. Don't waste my time if you're not ready for this. Are you prepared to do what is necessary to gain a recommendation? Por supuesto, toda la vida me prepare. Very well. We shall see how prepared you actually are. There was a particular ring of burden I was testing some time ago. Another stupid associate somehow got his hands on it and managed to misplace it. If I didn't know better, I'd say he purposely tossed it down the well behind the guild hall. Why he would do such a thing is beyond me. You will retrieve this ring for me. Should you manage to do so, I shall consider sending a recommendation to the university. The well is locked, so you'll need the key. Deetson should have a copy of it. Now get moving. Chabón tiró un anillo. It's not a normal ring, you see. You may find it slightly difficult to carry. The guild is still powerful in Cyrodiil, but poor decisions in the recent past have weakened it. Perhaps killed it. We shall see. Okay. Without recommendations from the local guild halls, you'll never see the inside of it. By all means, travel to the Imperial City and get stopped at the gates. You should get used to that sort of rejection. Well. Find someone else to bother, won't you? Eh... Bueno, tenemos que encontrar el anillo que tiraron. Y al llamarse anillo de burden, digamos, de peso, seguramente no me va a dejar ni moverme. Bueno, veremos qué onda. Pero me lo tengo que poner para que... Para que pese tanto. Este es el... Bien. Eh? ¿No me dio la llave? Capo, ¿me diste la llave o no me...? I find it surprising. I believe I explained your task very clearly. Do you understand? Find someone... Find someone... Ah, Ditsan. Someone else to bother, won't you? Ditsan. Greetings, guild maid. Where is Ditsan? Hmm... There's a lot over here. Hello guild guild. Hi there. Have you noticed a change in the well water recently? It tastes strange to me. I had no idea. No doubt. It sounds like there are an awful lot of problems at the Bruma guild hall. Gene hace un trabajo malo de correr ese lugar. Buena saber. ¿Cuál es la noticia de las otras partes de Tamriel? Nada que me gustaría hablar. Adiós. El agua sabe muy fea, dicen el... ¿Dónde está el chavo? Ah, acá arriba está. No, 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 no. Acá está. No, 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 no. Acá está. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ditsan! ¡Wake up, Ditsan! Recomendación. ¿Quién es Vidkun? Oh, querido. Yo diría más, pero... Bueno, Falkar es el miembro de aquí, y no me siento confortable hablando sobre él. Lo siento. Ahora te diré. Me encontré cuando Falkar no está aquí, y luego hablaremos. Después de haber hablado, puedes tener la clave. Confía en mí. Esto es importante. No. Ok. Cuidado, asociado. Cuidado. Cuidado. Tengo que hablar con esta cuando no esté Falkan cerca. Ni Falkan no... No está cerca. ¿Por qué te cambiabas de cama? Bienvenido, Tony. Bienvenido. Soy Ditsan. Como he dicho, solo no me siento confortable. ¿Y en qué momento no está Falkan? Fantástico. Gracias por preguntarte. ¿Por qué caminamos ahí? Bueno... Como he visto... Ah, espera, espera. ¿Me podés enseñar algo? ¡Illusion! ¿Cuánto sale? Tenemos plata. Dale. No, pero dale. Tienes todo. Estoy dispuesto a enseñar. El conocimiento es poder. Puedo mostrarles algo. Algunos dicen que Traven es... Bueno. ¿Cuándo... ¿Cuándo no está el chabón? Refrescaste la página. Un reptiliano, ¿ves? Ahí tenés. Buen día. Como he visto... ¿Cuándo no está el chabón? ¿Cuándo no está el chabón? Espero que pueda ayudar. Como he dicho... Ten cuidado. Un placer hablar conmigo. Como tú, por supuesto. Al 100% estamos. ¡Buena onda! Vamos a esperar 8 horas. Uy, se fue. Jefe, no está más. Grey Fox, hombre o mito. Uy, esto, esto. Se viene, se viene. Se viene el quest de los ladrones, eh. ¿Se fue el chabón, no se fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Orientador. Recomendación. Sí, ya está. ¿Dónde se fue? Para este lado. Ya se fue el chabón, hablemos. Hablemos, hablemos. El viejo querido Oblivion. ¿Qué haces, Ex-Silk? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué haces, Ex-Silk? Él le dio a la misma tarea, y nunca lo vemos de nuevo. Estoy muy seguro de que hay una conexión, pero no puedo demostrarlo. Cuidado. Me dañe a perder otro asociante útil. Aquí está la clave, y algo más. No sé si es de uso para ti, pero de lo que he escuchado de Falkar's ring, it may come in handy. And if you find out anything about what happened to Vidkun, let me know, will you? Bueno. Voyance. Y... me tiene que dar la llave. Bien. Just perform the tap. He was an associate, just like yourself. Perhaps not the brightest, but very eager. He was given his assignment from Falkar and disappeared. ¿Qué habrá pasado? It's like he dropped out of existence. No one knows what happened, and Falkar won't say a word about it. Así que mandó a otro chabón a hacer lo mismo, y desapareció del mapa. El bouillon's, bouillon's, es... water breathing. Ok. Ah, porque el pozo, obviamente, tiene agua. Bueno, para los que recién entran, estamos jugando a Oblivion, estamos jugando en inglés, porque en castellano tiene algún que otro bug que hace que no se puedan terminar algunos quests, así que, fuck it, lo vamos a jugar en inglés. ¿Qué onda de verme el chabón? Y bueno, estamos haciendo misiones del gremio de los magos para ver si podemos subir de nivel para llegar al hechizo de poder abrir puertas, porque tenemos un montón de misiones que no tenemos forma de entrar, y quiero aprender a abrir puertas. Veremos qué es lo que sucede aquí, pues. Yo tendría que haberme hecho el hechizo. A ver, ¿lo puedo castear acá? Bien. Acá lo tenés a Vidkun. Quedó hecho bosta. El anillo de Burden. Y ya que estamos. You're over encumbered. Claro. ¿Qué forros que son? ¡Cien! ¡Cieeeeen! ¿Por qué? ¿Cien kilos pesaba? Ok. Son jodidos, eh. Bueno, vamos en bola. Y sí. Espero que no me la fanen. Ya estamos en 90. Yo me saco todo. Listo. A ver cómo quedé. Ok. Vamos a hacer el Burjance. Y nos vamos. Qué chabón jodido. Lo mandó al muere. Lo mandó. ¡Mirá! ¡Nir! Vamos todavía. Lo mandó al muere. Qué forro, boludo. Lo mandó al muere al chabón. Ah, sigo estando a ver encumbered. Bueno, tiro la espada acá. Listo. ¡Qué forrada! Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo salir, pues? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Ok And like that I'm afraid some things have happened while you've been gone associate it may affect your recommendation Why? What happened? I'll admit it's my doing I couldn't leave well enough alone and after you left to go after that ring well I'm just so tired of the way we've all been treated by Falkar I was worried about you and angry about Vidkun so I confronted Falkar directly He was furious when I told him I'd help you And then when I threatened to report that the council of ages I thought he was going to kill me He flew into a rage I didn't even understand some of his ranting but he said that our days are numbered and then he stormed out I don't know if he ever wrote your recommendation I'm sorry I didn't expect this to happen Perhaps you should go look and see if he did write one You should check his room in the living quarters If you see the note or anything else unusual let me know I'll gladly send it to the council Why did you fight with the only guy who can recommend me? Oh, just drop it anywhere I don't think he really cared about it I think it was some sort of sick joke on his part Claro Our hall doesn't offer much in the way of training It's alright The guild here, that is, that's what you meant, right? It's fine, I'm doing fine here It's such a shame He didn't deserve to die like that Ditsan, nasty Goodbye What a crap you sent me Bye 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 I'll come to the door Just one dorm住 at the next time Because the evil hour Why me me talking wrong? Because I don't think that so, no I mean I'll go look for a wick That will explode Glovator So, I think I can move the sword See, I'm coming. See, he goes up Arriba Tuk Jajaja Bueno, ya está Ok Ahí estamos Eh, a ver si dejó una recomendación Que cagada, se fue re caliente Dice que los va a hacer mierda a todos Jajajaja Eh, no sé por qué me ríos Mira cómo quedó el platito este Esto es magia pura Ahí está Eh... ¿Dónde está la habitación del chabón? Está abajo, ¿no? Está en el sótano ¿Qué es esto? Fundamentos de alquimia, ya lo leí ¿Listo? Black Soul Gem Atroden Este andaba haciendo algo raro, eh? Mmm... No sé bien eso por el combination En Falca's room, pero I found Black Soul Gems Eh, eh, eh... El chabón andaba en algo raro Uh... Uh, este era re contra nigromante Ya está marcando cualquier cosa ¿Por qué, che? ¿Qué... qué... qué está pasando? F Este era nigromante Ahí lo tenés Ahí tenés Lo que estaba sucediendo Este estaba metido en la pesada Estaba en la pesada Estaba en la pesada Igual me vino al pelo Porque tengo una misión que necesito Usar, eh... Una gema de estas oscuras Oh, estaba re en la pesada Somos cuarenta ¿Qué? No, cuatro dicen Trovo ¿A dónde dice cuarenta? Si dice dos, cero, cuatro ¿Qué estás hablando? Che, Maestru Li Se te viene la noche La noche Se te viene la noche La noche Se te viene la noche La noche Ahora ¿No encontraste cualquier tipo de recomendación? Muy bien Voy a escribir una misma Y incluirla en mi reporte al Consul En la luz de las circunstancias Creo que lo encontrarán más que adecuado Bien Buen día ¡No! Me sacó las dos gemas Todo mal Todo mal Bueno Bien Bien Eh... Muy bien ¿De qué otras ciudades me quedan recomendaciones? Recomendaciones A ver ¿Qué más me queda? ¿Acá? Unbuild ¿Pero cuántos somos, Tony? No entiendo No entiendo No entiendo nada, pues No entiendo nada, pues No entiendo nada, pues Podés poner el... El de hablar, eh Si querés Ah, me faltan un montón de misiones de la... Ah, esta ciudad no había venido nunca tampoco Si... Ya había venido No había hecho misión de acá, de los magos Te voy a ver Vamos. Capaz que... Capaz que es por la cámara, Tony. Que se llenó de gente ¿Qué es eso? Por supuesto Sí, dale Aguanten los battle mages Siempre fui battle mages Me encanta como la voz de esta mina Se nota que está en una cabina de grabación Es genial Recomendación A ver qué enseñamos Por acá Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido Espero que te guste Lo que estamos streameando Estamos jugando al Oblivion Elder Scrolls IV Tal vez lo conozcas Estamos haciendo varias misiones Para después hacer La única que realmente no jugué Que es todo el DLC de Shivering Island Y bueno Estamos acá Divirtiéndonos un rato ¿Vos cómo estás? Bienvenido Si querés contar algo Si sos streamer Por supuesto estás Si te gusta Estás invitado a hacer un follow Tenemos también un canal de Discord Somos una pequeña comunidad Pero yo creo que muy copada Bienvenido Esta es una ducha Y peligrosa Para vosotros Realizo Y qué mejor manera De aprender Los muchos usos de la restauración Practical application Esa es la mejor educación Bien Es una cosa triste La Envil Mages Guild Están orgullosos De seguirlos Con el ejemplo Hannibal Traven Sete para nosotros Mastery Y scholarship Free de las cintas Bueno Vamos Vamos, vamos en ese Bye Si es el cruzado Che, nadie enseña otra cosa acá Este, ¿qué enseñar? Ah, no, tengo toda la data de alquimia Bye Rufrius Venetius es bueno con sus pies He visto en la acción y es impresionante ¿Y este? Sparky Oh, esa cabeza No, necesito a alguien que me enseñe Entrename, entrename Oh, y nadie me puede entrenar Estoy de pasada simplemente buscando directos en español Este juego sea gente que hable español Bueno, mirá, estabas buscando directos de Del Oblivion Bueno, este es uno de mis Juegos favoritos Si quieres aprender más sobre entrenamiento de destrucción, Magic Ok Genial Realmente Este juego lo jugué en su momento 2006 Y bueno, lo estamos revisitando Está sin ningún mod Está vanilla total La música es alucinante Sigue siendo creador de memes A cagar el juego Y bueno, la verdad que no pensé Volverlo a jugar Teniendo tantos juegos en el backlog Pero Después de haber terminado Morrowind Skyrim Llegado a la mitad de la arena Y por empezar el Daggerfall Digo Este año voy a ir terminando ciertas cositas que quería terminar Y una es el DLC de Jibber Y le aísla Es muy adictivo Muy buena La verdad que yo jugué de grande No lo conocía de chico Si, si Yo lo jugué en el 2006 2007 Lo tuve que jugar todo en mínimo En mínimo absoluto Así que bueno Ok Vamos a ver Dónde estamos Esta No la conozco Vamos a aprovechar Que conocemos Que sabemos dónde estar ciertos lugares Para irnos Desde acá Si querés contar Jorge De dónde sos Si sos español Sos argentino Sos de Latinoamérica en general De alguna De alguna ciudad De algún país Perdón En su momento Habrá sido una gran revolución Imagina Es un juego gigante Tiene muchas misiones No estuve ni cerca de terminarlo Pero está muy bueno Eh El juego En su momento La detonó La detonó Yo Tengo recuerdos De ¿Por qué Estoy tomando este camino? Si tengo una Una calle Por acá De levantarme 6 de la mañana Para empezar a jugarlo Antes de trabajar Y Y bueno Me acuerdo también Que había salido un parche Para jugarlo Con los gráficos Super bajos Un asco Pero era tan El descontrol Por desear jugarlo Y porque La historia era tan divertida Y el juego es divertido No es nada Mindblowing Digamos Pero No sé A mí todo lo que es Bebesda Me encanta Me gusta muchísimo Se han hecho Se han mandado Sus mocos Obviamente Soy argentino Bueno Bienvenido Entonces Jorge La idea es seguir jugándolo Tengo millones de juegos Para traer al canal Pero Este juego está Repiola Ah Mirá 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 ¿Por qué lo atacó así? Eh La idea es jugarlo a este Salvo Alguna excepción Te salvé Que por ahí Por ahí recibo juegos Para probar en el canal Y bueno Los traigo Uh ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará ¿Y este quién es? Un legionario Me encantan estas Cosas raras que suceden Eh Terrible No le afanes Y le afanaste todo ¿Eh? ¿El chavalo estaba atacando Un lobo? Un capo Muy malo tuyo Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ir Yo creo que vamos a llegar Un poco Hasta esta misión Ver un poco De qué se trata Y ya con eso Vamos a ir cortando El streaming de hoy La verdad que no pensaba Streamear Pero bueno Quería probar a ver Cómo funcionaba Esto del filtro De la cámara Y anda bastante bien Vamos a dejar Estacionado acá afuera Che ¿Y por qué Jorge Estabas buscando Streaming de este juego? ¿Que lo Querías verlo Nada más O O recordar Viejas épocas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ha sido mejor ¿Cómo te No es malo Tienes una pinta de ¿Tienes una pinta de...? A ver Soy un mercader Ah ¿Cómo estás? ¿Tienes una pinta de ¿Tienes una pinta de Esta es re piola La verdad ¿Y qué hago ahora? Le voy a decir a esta... Hola, stranger ¿Qué puedo hacer para ti? Cariel ha enviado a Ashenoff Vámonos con Christophe Vámonos un cuarto para la noche Una vez que tengas tu cuarto Te encuentro ahí Si alguien le pide Tú eres un mercador de viaja No lo dije No digas así a nadie No, amigo No sé la pinta de No sé la forma Para salir en el hall Pero Buena suerte En tus viajes Por favor, disculpe Hola Bienvenido a la Brina Cross Inn Vamos a entrenar Blunt Déjame pensar ¿Trabajando en negocio? No te ves como Estás fuera para un pinta Vale, dale Dame una cama Déjame pensar Ah, sí Pensé así Tenemos muchos de ellos Viajando aquí Bueno, lo habíamos No he visto tantos Llego Lo que con los Bueno, sabes Los muertos No me gusta hablar Mucho Porque es malo Para el negocio No estamos esperando Mucha gente Porque, ¿Viste? Los asesinatos Sí, sí Bien, entonces La cama está justo A la parte del infierno Sleep bien Es genial No ha venido mucha gente Porque, ¿Viste? Los asesinatos Upstairs Te he visto ¿Qué linda? Tabernita Acá, acá ¿En cuál entro? Acá Vamos a cerrar La puerta Vamos a dormir Una horita Nada más Para estar fresquito Para cuando se arme la goma ¿Viste? 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 Ah, fuck you, man All right It should be safe To speak here Once you've rested here You need to continue Along the gold road Heading east Towards Kvach I shall be following Out of sight Along with a fellow Battle mage Make no attempts To speak to us Trust that we will Protect you Should you be confronted By this cowardly mage Do not hesitate To protect yourself By whatever mean possible Once the mage Reveal himself He'll step in And settle a matter quickly Now get yourself Some sleep You'll need to be Well rested Esta cara Esta bien Zafa Hay caras muy deformes Hay caras piolas Que pinta rara Esta loca ¿De dónde eres? De Argentina También De Argentina Provincia de Buenos Aires Bueno Eh Ok Vamos a ver span strife totalmente lo recomiendo yo jamás pensé volverlo a jugar y de hecho no lo volví a jugar porque tengo que jugarle el dlc de shivering el del mago loco hacía 10 años no lo jugado más y la verdad que un montón de cosas ni me las acuerdo y las que me acuerdo es como que está re bueno es un juego re es básico y si le metes hay un mod que yo en su momento lo instale y le cambió muchísimo la jugabilidad que es se llamaba justamente oscuros justamente el mod que creo que era de un italiano que por ejemplo hacía que los lugares no se levelearan con vos que hubiera zonas difíciles y zonas fáciles eso hacía también que por ejemplo lo que pasa en este juego que cuando vos subís mucho de nivel todo sube nivel entonces no se matas a un ladrón y tiene una armadura de cristal del ojete que no tiene nada que ver con con la idea pero pero bueno fue así no sé voy a dormir hasta el otro día 7 pm vamos a dormir 12 horitas 13 horas para la suerte todo bien voces pan que contas bueno pasé la noche en la en la taberna del cruce de brina necesito seguir el camino dorado hacia y ojo con lo que pase al redor bueno vamos a ir tranquilos hola qué tal esto es salida o justo se largo yo ver y éste este es un battle mage ella es battle mage bueno tranquila estas me van a hacer cagar donde está mi caballo caballo de tergo por ay me lo clavé entre las narpies bien no soy fan de los mods pero parece que tanto este como escenet son dependientes de ellos para hacerlo más interesante si 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 yo por ahí lo terminaría y después le meto mods no porque ojo que mirá yo le iba a poner algunos mods extras a este juego y después empecé a recordar cómo era todo el tema de que no de que no se tienen que pisar entre ellos tenés que ponerle el mod manager opa hola eso va para clip y digo ya está el juego así como está como tiene que ser ya está estoy yendo bien no si que onda acá fuck you man vos eras no más maldita caminalda se arma se arma permiso eh me voy a bajar que me me casteaste un andead mirá lo que te casteo yo si así que no llego a este and ese changuito jaja vos vení vení battle mague vete 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 Ay, el estrafe me cago No way Bueno La llave de caminal Perdón, a mi no me iban a ayudar ¿No iban a venir unos battle magia a ayudarme? Una forrada importante la que se mandaron ¿Me dejaron solo en pelota? Me dijeron, nosotros te vamos a seguir cuando haya quilombo Te vamos a... Duró menos que mi sueldo La cosa es que... Soy grosso, viste Che, pero posta, me iban a ayudar, loco Me dejaron más solo que Adán en el día de la madre ¿Tengo que hablar con esta? Sí, le hicimos mierda Lo hice Y ella está muerta Bueno, Ariel y Rollyann Hicieron lo que necesitaban hacer No más muertes inocentes Al menos para ahora ¿Tanto quilombo? ¿Tanto quilombo? Si querés poner a ver qué estás haciendo Y eso Así que, bueno Lo podemos ir comparando Eh... Bueno, entonces ya... Está Arch... U2 U2 La banda Bueno Ok Esto está bueno Bueno Bueno, vamos a seguir ¿Quién más me queda? ¿Qué ciudad me queda? Acá también tengo un chorrol Si yo hice las misiones de chorrol Y te soy sincero No pensé que me iba a... A enajenar tanto de vuelta con este juego Mirá que tengo juegos, eh Mirá que tengo juegos Y volver a jugar este juego es increíble Lo que sí no lo descargaré en inglés de texto Veo, dominás el idioma Yo no tengo paciencia para leer inglés Y tratar de entender Sí, el idioma es bastante sencillo acá No tenés cosas muy raras Obviamente si te querés poner a leer los libros Si te fijás en Steam Hay un... Hay un, este... No sé si está en los foros O en la parte de descargas dentro de Steam Que te explican cómo Instalarlo en castellano Los textos Porque la versión esta Game of the Year No tiene los textos en castellano El tema es que Se me rompió un quest Y no podía salir de una habitación Por culpa de los textos Yo dije, la verdad, fuck it A mí me gusta streamear en castellano Porque, bueno, sé que mucha gente no sabe inglés Y bueno, la idea es que lo disfrutemos todo En este caso, justo Las voces eran en castellano Y los textos en inglés Quedaba genial Pero cuando me pasó eso Y de hecho había hechizos mal Por ejemplo El de curarse Creo que decía bola de fuego Cualquier cosa Pero bueno Sí, sí, por eso Lo estaba jugando en español Pero lo tuve que pasar en inglés Y busqué soluciones Busqué parches y todo No El tema era El idioma Y se solucionó de esa forma Así que dije, ya está I'm afraid I can't just write one out of hand That would be against protocols You see If perhaps you can clear up a small matter involving Irana You can prove your loyalty to the guild And earn my recommendation Okay Irana She and I have an unpleasant history She does not care for guild regulations Inherently believes I am misusing my powers I have seen that she is in town Though she has not approached me I know she wants something I would like you to find out what it is Determine what she is after And how we may be rid of her I do not want her here Spreading her lies Quilombito, quilombito No está en los puntos para cambiarlo Pero yo había puesto directamente Que se podía hablar Poniendo dice ¿No funciona eso? Eh Ok No, aguante la necromancia Hay más quilombo entre los magos En Morrowind eran los elfos oscuros Procedentes ¿Verdad? En Israel los nórdicos En Oblivion que arrasa Cualquiera En Oblivion Cualquiera porque es el imperio Digamos A ver que me enseñan Yo estoy dispuesto a enseñar Si estás dispuesto a aprender Acá puede ser cualquiera Básicamente Bueno, en los otros también Vos me decís la historia No, acá son todos porque es el imperio ¿Ves? De hecho, hacia este lado Está Hammerfell Hacia acá está Valenwood Que son los elfos Elsewhere Que son los Los lagartos Creo que eran Y Para este lado Está Blackmarsh No, acá están los lagartos Elsewhere Son los gatos ¿Por qué sé tanto de esto? ¿No? Y por ahí no me acuerdo Lo que tengo que ir a comprar En el almacén De hecho, me acuerdo Me acabo de acordar Que tenía que comprar dulce de leche Y me olvidé Y para este lado Está Morrowind Este es el imperio Digamos Acá es donde está Donde está el emperador Uriel Selting Que murió Cuando empezamos El juego Los Macri Gatos Acá no se habla De política Vieja, eh Y si tenés que hablar De política Sanzaraza, eh No te llamás nada Casi Muy buena Está In charge Of the charge ¿Qué onda, boludo? Una mala onda Ahí total Bye Bye Claro Acá Lo que tiene Es que se empezaron A abrir con puertas Lo que pasa es que Yo no estoy siguiendo Casi la historia original Entonces no nos estamos No nos estamos Encontrando con las puertas Hacia Skyrim Hacia Oblivion Eh Las misiones en Oblivion Están buenísimas Lo que pasa es que Son medias repetitivas Después va a cambiar Ah, bueno Alto viento ¿Qué onda también acá? Eh Se ponen medias repetitivas Esas misiones Pero Si ya las jugaste Si no las jugaste No, obviamente Si La arena Lo llegué Hasta la mitad Y lo dejé En su momento Y ahora el Daggerfall Lo tengo instalado Con el Con el mod De Unity Y se ve De la hostia Así que bueno A futuro A futuro Eh Pará Yo me fui Y tenía que hablar Con uno de acá Cualquiera ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Está arriba? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Cuántos pisos Tenía este edificio? Bueno Por fin ¿Dónde está? ¿Está durmiendo? ¿Este tengo que hablar con? No, este A tragar ¿Quién es? A tragar Es el cocinero Quilombos políticos Básicamente A ver ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Se puede abrir esto? La historia De los Dwemer Hijo de Puuu Todos los enanos Básicamente No No vamos a ver Ahm A ver A ver A ver Está acá ¿Por qué no sale De acá? A ver ¿Puedo esperar Un par de horitas? Juan Carlos Oreja En algún momento Va a salir Y salió Nomás Se me fue ¿Dónde estaba la... No Ya me perdí ¿Dónde está? ¿Dónde está la escalera? Abrir un candado de oliva Es un dolor de cabeza Por eso quiero hacer Todas estas misiones Para tener el hechizo De abrir Eh Porque no quiero ¿Y esto? Asesination Ah Es lo del emperador Che Pero ¿Será posible? ¿Cómo subí acá? Fuck Ah bueno ¿En serio? ¿En serio me acabo de perder? A ver Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Ah acá Malísimo ¿Qué pedo te pegás con este juego? Bueno ¿Qué pedo te pegás? ¿Quién era? A tragar este No Este ya está Angalmo ¿Este? ¿Este que...? Uh ¿Qué? ¿Qué paja? Oh Bueno bueno La matriz Empezó a fallar la matriz Ticos, tico tico no fue ¿Qué pasó, Che? ¿Todo que hablar con? Ah, no, tengo que hablar con Erana ¿Quién es Erana? Está fuera ¿Dónde está Erana? ¿Dónde está Erana? Está bien, ahí De Greymer ¿Qué pasa Erana? ¿Qué pasa Erana? Vale ¡Excelente! Es una tarea simple, realmente Todo lo que necesitas hacer es obtener un libro para mí El libro es intitulado Fingers of the Mountain Es de no uso para ti Tú no podrás leerlo Yo, por lo menos, puedo Y me gustaría mucho Te encontrarás en un viejo ruido llamado Cloud Top Está frente a Coral, en las montañas Estoy miedo de que no tengo una locación exacta Retirála a mí inmediatamente cuando lo tengas No hagas una mención de una Tatikyus o a alguien que te hagas ¿Por qué me pones en esa posición? Lo haré bien valer tu esfuerzo ¿Por qué me pones en esa posición? ¿Dónde queda Cloud Top? No, 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 no No, no, no Ah, pero le tengo que decir al chabón Nomás ¡Volviste, Alito! ¡Volviste, Alito! ¿New Topic Dharma? ¿Missing Dotta? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Escuché una conversación al pasar y me tiró nuevos tópicos? Yo nunca había visto eso. ¿Nunca había visto eso? ¿Que yo recuerde? ¿Escuché una cadena para un viejo viejo? Ah, Pondetard es el nombre. Soy un cútero. Bueno, ¿qué onda con esta grana? ¿Has visto a ella alrededor de la ciudad? Sídnias está preocupada por su hija, Dharma. Si crees que puedes ayudarte, la encontrarás en su barco, Norte de Salud. ¿Qué es lo que se llama Onditar y que hace con flechas? Ah, la comodita Argoniana. Puedes haber conocido si has estado en su barco, Norte de Salud. ¿Qué me pueden enseñar? Ya sé todo. Adiós. Adiós. A ver. Están todos casteando como loco. ¡Para un guild, mate! ¿Qué es eso, asociate? ¿Qué noticias acerca de Irina? ¡Vamos adelante! Dale, te vamos a decir. ¿Qué? No solo existe, pero ella sabe dónde está. Bueno, esto es unacceptable. La libro tiene que estar en la safekeeping de la guild. Bueno, a ver. Encontrar ese libro debería ser tu mayor prioridad, asociate. Ok. Ahora hay un libro que se llama Los Dedos de la Montaña, que está en un lugar... En la... Acá. ¡Bienvenido, Jorge! ¡Bienvenido, Jorge! Gracias por ese follow. Espero que te diviertas en el canal. Y bueno, que instales el juego y después nos cuentes qué tal. Lo tendrías que streamear, ¿no? Estaría bueno que lo streamearas. Del error pasamos al Peugeot 504. ¿Qué? Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta es otra misión que la verdad que no me acuerdo cómo era, pero está bueno hacer las dos cosas. Entregarle el libro a la mina o entregárselo al guild. Obviamente se lo voy a tener que entregar al guild porque quiero la recomendación. But, estaría bueno saber qué onda. Vamos a ir caminando a caballo hasta este lugar. Y ya con eso vamos a ir dejando el streaming, el directo de hoy. Como siempre vamos a terminar con un ride. Algún amigo que esté ahí streameando para hacerle el aguante. Desde ya, mira cómo corremos con los cierbatillos al lado. ¿Soy un desastre con Discord o streamear? Bueno, no importa. Nada, nos encontraremos acá y charlamos entre todos. Gracias por los follows, gracias por los hosts, gracias por los rides. Como siempre. Y bueno, vamos a llegar hasta el lugar. Estamos lejos. A ver si por acá será. Non-willed cavern. No, me mandé a cualquier lado. Vamos a meter macho atrás. Acá tenés a Nell, le vas a pasar bien cualquier duda. Le decís si no podés pasar algo. No sé si la tengo tan clara. Pero, uh. ¿Por qué hay escalera acá? Uh. A ver cómo se ve desde afuera. Chán, chachán. Ah, mirá qué lindo esto. Con razón se llamaba la cima de las nubes. Ese es un oso. No me gustaría que me mataran al caballo. Así que te vamos a dejar acá. Está bugueadito el oso. Así que... No, pará. No lo voy a atacar. Porque por ahí... Sí. ¿Vos sabés que sí? Si pudiera clipear todos estos momentos. A ver. Si me ve. Se pone agro. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Porque... Si la matriz lo dejó ahí... Por algo será. No lo quise poner agro. No le quise... No sé si vieron que le hice una bola de fuego y la desvié en el momento. Ah, pero es en la punta del obelisco. O sea, era una trampina, ¿no? Fus rodá. Cloud Top. Hemos llegado. A la cima... Nublada. ¿Qué le pasa? ¡Uy! Acá hay un... ¡Uh! Charred Remains. ¡Uy! ¿Qué onda acá con esto? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a salvar acá. Y vamos a dejar este misterio para... El próximo capítulo. Vamos allá a ver quién está streameando. Y le vamos a hacer un raid. ¿Les parece? Como siempre les digo, muchísimas gracias entonces por... Haberse pasado. Y vamos a ver quién está streameando. Y le vamos a caer con todo el peso de la ley. Así ya vamos viendo si... Si almorzamos or something. Bueno, está el tío Remi. Está el tío Remi. Así que le vamos a caer al tío Remi. ¿Qué estará streameando el tío Remi? Algo de Pokémon. ¿Qué dice? Está como medio durañona esta máquina. ¿Qué está pasando? A ver, a ver, a ver. Ah, publicidad. Está jugando al Shaolin Monks. Ese es el de Play 2. Bueno, le vamos a caer con todo el peso de la ley. Gente, muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, por haberse pasado. Vamos a iniciar entonces una raid. A lo del tío Remi. Que van a encontrar, los que no lo conocen, un excelente streamer. Muy divertido, muy piola. Y calculo que les va a gustar. Manden saludo de parte de Mileño. Nos vemos, gente. Adiós. Bye, bye. Está buenísimo también. Loco, Mortal Kombat tiene juegos muy buenos en Play 2. Sushin Koe. Sushin Koe. Y yo... Sushin Koe. Sushin Koe. Sushin Koe. Sushin Koe. Sushin tiene nombre de... de algo que te pones para matar a los mosquitos o algo así. Round 1. Fight. Sushin Koe. No. No. Gracias por ver el video.